¡Ay! ¡Qué suerte tan negra y tirana es la mía! El haberte encontrado a mil pasos una vez Tan contento y feliz que sin ti yo vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé El destino fatal me persigue y me guía Que encamina mi vida donde hay el dolor Si el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Pues ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer ¿Para qué me querían tus ojos de fuego? ¿Para qué me querían tus besos de amor? Si en tus besos me diste el veneno malevo Y el vulgor de tus ojos quemó mi ilusión Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasados de dulce quimera Y ningún desengaño a mi vida pasó Hasta que una mañana fatal de mi vida Que el destino te enviara mi suerte cambió Y yo al verte sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente la había de borrar